Cambiamos de asunto. La Asociación de Amas de Casa de Abarán celebra este jueves, día 19 de febrero, su fiesta de San Valentín, con una muestra de cartas de amor, la actuación del actor Pedro Segura y una gran merienda y baile con la orquesta de Movar. Pero para conocer más detalles y cómo están preparando esa fiesta, hoy están aquí en la radio Araceli Carasco y Mercedes de la Fuente, a las que saludamos. Buenos días, bienvenidas. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, imagino que con mucha ilusión, ¿no?, de celebrar San Valentín. Claro que sí, es que resulta que San Valentín, como fue sábado, nosotros los fines de semana lo guardamos para nosotras y para nuestras familias. Y entonces, pues, dijimos de hacerlo el día 20, pero resulta que también hay teatro de Pedro Segura y como también va a venir a la fiesta nuestra a recitar, pues, dijimos de hacerlo el día 19, jueves. Así que se invita a todas las socias para que vayan, que acudan algunas, si quieren, con sus maridos, para estar allí un rato bailando y pasarlo lo mejor posible. ¿Y la hora? Bueno, es a las cinco y media. A las cinco y media. Bueno, y va a haber también esa muestra de cartas de amor, imagino que Mercedes... Sí, ahora Mercedes, le paso la palabra a ella. Venga, pues, adelante. Buenos días. Bueno, la muestra no es concurso, es simplemente, pues, cada una que escriba según sus sentimientos, pues, puede escribir cartas de amor o de desamor. El caso es que sean románticas, que sean originales y que tengan una extensión, pues, aceptable. Esperemos que colaboren todos porque la que más y la que menos hemos estado alguna vez o estamos enamoradas y siempre tenemos inspiración para escribir esas cosas. Entonces, espero que haya muchas y que la muestra, pues, resulte amena y una cosa original, porque no se ha hecho nunca aquí en Avalán. Siempre se han hecho muestras de poesía, pero este año hemos cambiado, pues, por una cosa un poco más romántica. Habría que incidir que no es concurso, no hay premios. No, no, es una muestra. Es una muestra. De hecho, bueno, yo he escrito una, que si fuese concurso no hubiese participado, porque no me gustan los... Bueno, sí me gustan los concursos, pero cuando estoy yo metida en la cosa no participo. Entonces, animo a todo el mundo, incluso gente joven, que no hace falta que sea... Y hombres, y los hombres también, que los hombres también, que algunos son muy... Que hay muchísimos que escriben muy bien. Esperamos que haya nombres y mujeres y que hayan bastante y, bueno, y que la cosa resulte bien. Y si sale bien, pues, otro año lo ampliaremos y el próximo año, si estamos mejor, haremos concurso. Haremos concurso, si tenemos algo. Ahora le entregaremos un diploma a cada persona que participe y ya lo dejaremos a falta de nombre para eso. Yo animo a los caballeros a que escriban y se... y vayan y se presenten. Hombre, otro año se han presentado caballeros a la poesía, pues lo mismo que escriben poesía, pues ahora... Una carta de amor, claro que sí. Yo os preguntaría, esto del romanticismo, de las cartas de amor, del día San Valentín, ¿se ha perdido o ha cambiado con el paso de los años? Ya no es como antes, antes se escribía más, se era más romántico, se expresaba más que ahora o... Yo también pienso que sí, porque ahora con las cosas de los móviles, tú sabes, los mensajes... La gente ha perdido un poco... Bueno, a la hora de enamorarse, creo que se enamora todo el mundo igual, pero yo creo que se ha perdido un poquitín esa sensibilidad que teníamos, porque... De hecho, yo veo, como maestra que he sido, he visto, he escrito, ya no solo de amor, sino romántico, la gente es más escueta, no adjetiva tanto como antes y todas esas cosas, ¿no? Y entonces, pues... el romanticismo siempre existe, pero ha evolucionado de otra forma, ahora es otro tipo de romanticismo. Sí, yo pienso que sí, que ha cambiado bastante. ¿Y quién escribía más, los hombres o las mujeres? Pues... yo creo que escribía más o menos igual, eso yo, porque yo recuerdo que cuando estaban los novios en la mili, se escribían y todo eso, y yo de hecho también he escrito a mi novio, a mi marido cuando éramos novios. Yo, en general, pienso que una mujer es casi más expresiva que un hombre, por eso que te he dicho, por la cosa de la adjetivación y todo eso. Pero aparte de eso, es que, no sé, el hombre a veces que parece que da cierta timidez en expresar y las mujeres en ese aspecto somos un poco más abiertas. Pero bueno, en fin, hay hombres también muy románticos. Sí, hay hombres que... no es mi caso, no es mi caso. Yo recuerdo, hay una frase de un escritor famoso que no me acuerdo ahora mismo, que dice siempre que no te enamores de una persona que sepa escribir porque estás perdido, te tendrás da siempre. Porque yo creo que una persona que sepa escribir y le escriba una... enamora mucho el escribir... a ver si me entiendes, la lectura enamora, según cómo te expreses. A lo mejor hay una persona que no se sabe expresar bien hablando y luego a la hora de escribir, pues, es muy expresiva y la persona que no la conozca, digo, oye, esta mujer o este hombre, no sé. Creo que me... no sé si me he sabido explicar. Sí, además, yo creo que tiene una fuerza especial, ¿no? Dejar las cosas por escrito, parece que eso tiene una trascendencia. Yo me parece que he escribido una carta yo, pero eso tiene que ser miércoles por la noche. Yo he escrito una. Porque el día anterior me siento yo inspirada para hacer cosas. Cuando escribía en el periódico siempre escribía el último día ya que me iban... Y algunas veces fuera de plazo me cogían y me sentía yo así más inspirada que al principio, bueno, que al principio, cuando ya pasaba el día, pues entonces yo parece que me notaba yo con más inspiración y escribía. Y yo me parece que el miércoles por la noche voy a escribir una. Muy bien. Pero voy a poner a mi esposo verde. Porque el día de los enamorados no me dijo ni felicidades. Eso no está bien. Bueno, pues yo sí he escrito una, pero yo la he escrito esta madrugada, porque yo soy persona nocturna, me gusta mucho la noche y es cuando me inspiro. A lo mejor de día no tengo esa inspiración. Yo también he dicho el miércoles por la noche, o sea, que no te creas. A las cuatro de la mañana, a las cinco terminé yo de escribir anoche la carta. Bueno, pues yo no tanto, pero sí, sí me ha puesto tardío. Bueno, pues nada, invitar a todas las amas de casa que lleven a su marido, porque no pasa nada. Y bailar, pues es mejor que bailen con sus maridos que con nadie. Entonces, pues que acudan todas, que todo esto lo hacemos por ellas. Lo de Pedro Segura, pues ya es una cosa también que, como va a venir el viernes, y es nuestro director, junto con Mercedes, de nuestro grupo de teatro, pues también va a recitar algo. Y luego Movar, que lo hemos contratado para que tengamos un poco de marcha. Claro que sí. Para terminar la fiesta, pues por todo lo alto. Yo iba a decir una cosa, que las que no tengan marido, no tengan pareja, que vengan también, porque ya se va a decir, no solo es el día del amor, sino también es del amor y de la amistad, ¿no? Y entonces, pues, que vengan todas. Muy bien. Pues nada, yo quiero recordar, si me permite, lo de los cursos, pues tenemos ya para el 24 y 25 de febrero, tenemos los primeros platos y maridajes que se va a realizar en el Mesón del Moro, por la tarde, en la cocina del Mesón del Moro, que Loli nos la ha ofrecido con muchísimo gusto, y solamente decir que pasen por el Centro Cultural, y Juanita la apunta y ya le dice todo. Quiero resaltar que todos estos cursos son completamente gratis. Entonces, todo el material que se gasta, todo lo traen, va dentro, incluido dentro del curso. Nadie tiene que pagar nada. Nada. Luego, estos primeros platos y maridajes y todas estas cosas, se repartirá entre todas las que vayamos. O sea, que, por favor, que acudan, que va a ser muy... Otra cosa también quiero decir, es que quiero decir tantas cosas que me lío. Bueno. Bueno, pues que quiero decir que el transporte al Mesón del Moro tiene que ser cada cual de su parte. Sí. Si tiene su marido, si tiene un hijo, pues que la lleve y luego que la recoja. Pues no podemos poner autobús. No entra dentro del presupuesto del curso y dentro del presupuesto de las amas de casa, pues todavía menos. Entonces, nada más que eso. Y tenemos que... Tenemos muchísimas cosas. Tenemos los primeros platos y maridajes. Segundos platos y maridajes. Tenemos que hacer jabón, que va a ser... Ya hicimos uno, pero ahora va a ser jabón aromático y ya con unos moldes que se hacen muy bonitos. Todo eso para poder regalar. Tenemos también tapas locales. Tenemos cómo se trata la miel. Itinerario paisajístico. Tenemos otro de bordado. Tenemos otro de alfarería. Conservas caseras, esparto, pintura en cristal, que ese no tenemos fecha, pero también lo tenemos. Hacer pan, informática, que también son los lunes y los miércoles a las cuatro y media. Y ahora mismo hemos fichado al párroco de San Juan Bautista para el martes 24 de marzo a las cinco de la tarde, que también nos va a dar una charla. No sabemos lo que más o menos... Él nos va a buscar una cosa que a nosotros nos interese. Bueno, yo creo que ya está bien de cosas, ¿eh? Es que ella no lo sabe, pero vamos a empezar también un curso de animación a la lectura, que se hace todos los años. Porque eso es una cosa que la he estado ya hablando. Ahora cuando pase un poco estos días así de más frío, va a ser por la tarde. Y lo que quiero decir es que va a ser un poco original, porque hasta ahora los cursos de animación a la lectura en la Biblioteca de Murcia nos ha prestado los libros. Pero ahora no sabemos. Me pidieron el año pasado que lo hiciéramos, aparte de leer un libro y luego comentarlo, bueno, o sea, lo clásico. Que cada uno se traiga una lectura, algo que le guste y entonces comentarlo. O sea, que va a ser un poco original. Entonces, como me lo han preguntado mucho por la calle, cuándo va a empezar, pues le voy a... Quiero decir que va a empezar pues casi a final de mes o primero de marzo. Entonces, que también hablen con Juanita y ya será por la tarde, un día o dos a la semana. Y ella ya le indicará los días que son y todo eso. Muy bien. También animación a la lectura, ya me lo he apuntado aquí. Y ya, pues como Juanita tiene todas las fechas nuestras, pues ya eso lo meterá cuando más o menos. Que no es que sea ni nuestro ni no nuestro. Porque Mercedes colabora con nosotros para todo. Pero que quiero decirte que ya pues tendrá que mirar las fechas que hay libres. Eso por la tarde. Las iremos recordando también aquí en la radio esos cursos. Pues nada, a las dos muchas gracias y de entrada... Gracias a vosotros y os esperamos el jueves por la tarde, ¿eh? Que lo paséis muy bien también. Ponte zapatillas de deporte y que te baile. Gracias a ti también por darnos la oportunidad de poder decir a la gente, bueno, todas estas cosas. Claro que sí, son especiales, son especiales, de verdad. Bueno, hasta la próxima, muchas gracias. Muchísimas gracias. A vosotros. Radio Barán, informativos.